Enhorabuena Salud Enhorabuena La diabetes y la menopausia pueden combinarse y generar diversos efectos en tu cuerpo Que comprenden los siguientes Cambios en el nivel de azúcar en sangre Aumento de peso Infecciones Problemas para dormir Problemas sexuales La menopausia puede hacer estragos en el control de la diabetes Sin embargo, puedes tomar varias medidas para controlar mejor la diabetes y la menopausia Elige estilo de vida saludable Mide el nivel de azúcar en sangre con frecuencia Consulta con el médico si es necesario ajustar los medicamentos para la diabetes Consulta al médico sobre los medicamentos para bajar el colesterol Busca ayuda para los síntomas menopáusicos Tener diabetes mientras transitas en la menopausia puede ser un desafío doble Trabaja en estrecha colaboración con el médico para facilitar la transición Prepárese porque ya comenzamos con el informe Enhorabuena Diabetes y menopausia es el tema que hablaremos hoy en el sector de salud Y para ello nos acompaña el doctor Douglas Villarruel Él es endocrinólogo ¿Cómo se encuentra doctor? Muy bien, contento de estar aquí nuevamente en otro miércoles de salud Bueno, ahora para ir aclarando el panorama por favor sobre la menopausia, sobre la diabetes Expliquemos a la gente hace súper breve qué es la menopausia Bueno, es un periodo de la vida de la mujer en el cual empieza a disminuir la producción de sus hormonas sexuales Que es el estrógeno y la progesterona Entonces, en primera instancia viene lo que se llama la perimenopausia Que es cuando los ciclos menstruales empiezan a fallar Vienen más cortos o se corta algún mes, un mes menstrua, otro no Y finalmente corta la menstruación Entonces, cuando la menstruación deja de venir por el lapso de un año Ahí ya llamamos menopausia Un año de no menstruación ya es la menopausia Perfecto, y a todas aquellas personas que tienen diabetes ¿Les involucra un cambio fuerte en el tema de salud? ¿El tema de tener justamente la menopausia? ¿Que pasan por el periodo de la menopausia? Así es, cuando hay la menopausia hay cambios hormonales Y, bueno, en la mujer las hormonas sexuales femeninas Estrógeno, progesterona Juegan un rol muy importante en lo que es la utilización del azúcar como energía en las células A través de la insulina Entonces, al venir la menopausia Este rol de las hormonas disminuye Y afecta los niveles de azúcar en la mujer que tiene diabetes Y está pasando por la menopausia Por lo tanto, puede tener una diabetes descontrolada Y necesita estar prestando mayor atención a su tratamiento Y a su diabetes cuando tiene la menopausia Y cuando una mujer pasa un periodo de diabetes ¿Puede involucrar que afecte más y se potencie más el tema de que pueda llegar a tener diabetes o no? Bueno, la menopausia por sí mismo no predispone a tener diabetes Pero sí, evidentemente, la menopausia Cuando una persona tiene diabetes Le hace pasar muchos cambios a la mujer Por ejemplo, la mujer cuando tiene deficiencia de estrógeno De hormonas sexuales femeninas Tiene tendencia a que se le reseque la vagina Y esta resequedad puede llevar a infecciones Por otro lado, el azúcar, la diabetes Cuando está descompensada Tiene tendencia a producir infecciones vaginales en la mujer Entonces, cuando se juntan estas dos cosas Tenemos mayor riesgo de tener infecciones en la mujer Por lo tanto, hay que prestar más atención a esto Por otro lado, en la menopausia La mujer no puede bajar de peso O tiende a subir de peso Y este sobrepeso o tendencia a subir de peso Puede también descontrolar la diabetes Y hacer de que sus niveles de azúcar se suban Entonces, poco a poco estamos viendo Cómo la menopausia llega a afectar a la diabetes Otro aspecto muy importante es la sexualidad de la mujer En las mujeres que tienen la menopausia La deficiencia de hormonas sexuales femeninas Muchas veces hace que disminuya el apetito sexual Y la diabetes, por medio de un fenómeno que se llama neuropatía Afecta a los nervios terminales que llegan a nivel de la vagina, por ejemplo Y puede hacer que la mujer también No solamente disminuya su apetito sexual Sino que no llegue al clima en el acto sexual Cuando se junta menopausia y diabetes descontrolada Puede afectar su bienestar sexual, vamos a decir Y entonces esto hace de que no tenga buena relación con su pareja Y afecta a su vida diaria, ¿verdad? Y ahora una mujer que padece justamente de la diabetes Y aparte está por un proceso de menopausia ¿Con qué frecuencia se tienen que realizar los chequeos Como los exámenes ginecológicos para poder ver que su salud esté bien? Bueno, cuando entra la menopausia debe hacerlo Con mayor frecuencia de lo que usualmente lo hace Porque generalmente una mujer si no tiene ningún problema va una vez al año, ¿verdad? Pero cuando está en la menopausia Recordemos que también la menopausia trae una serie de síntomas Bochornos, calores, el resequedad vaginal Tendencia a infecciones, etc. Entonces es importante que por un lado Haga controles más frecuentes con su médico de la diabetes Que es, yo diría que Mientras está pasando por esta etapa sintomática de la menopausia Cada tres meses o cada seis meses Y con su ginecólogo, en vez de ir anualmente Ir dos veces al año O las veces que le diga a su ginecólogo Pero más frecuente que el usual Puesto que mientras tiene problemas va a querer resolver estos problemas, ¿no? Y la forma de resolver es buscando ayuda y consejos con su médico, ¿no? Muy bien Y ahora, ¿es más difícil enfrentar la diabetes antes o después de la menopausia? ¿O es de igual forma se enfrenta con la misma fuerza? Bueno, los pasos básicos del tratamiento de la diabetes no cambian, ¿no? Que es una alimentación saludable No comer alimentos con azúcares refinadas Tener cuidado con los carbohidratos, las grasas Hacer actividad física Pero aquí hay que añadirle algunos otros aspectos Controles más frecuentes del azúcar Porque se va a descontrolar en la menopausia O se puede descontrolar El otro aspecto es Buscar ayuda con su ginecólogo Cuando tiene los síntomas de la menopausia Porque esto se puede potenciar más Junto con el descontrol de la diabetes Y recordemos que las personas con menopausia Tienden a subir de peso O a no poder bajar de peso Por lo tanto, hay que... Vamos a decir, generalmente Tendemos a comer más los fines de semana Tener más cuidado Con eso de que es salirse A veces uno se da ciertas libertades Prestar más atención a eso Puesto que se va a descontrolar la diabetes Y no es algo que no se pueda resolver Se hacen ajustes a los medicamentos También de la diabetes Y va a estar bien O sea, no es algo terrible Sí es algo que tiene solución Y para ello debe prestar más atención Y sobre todo acudir a su médico, ¿no? Y como siempre se dice en el tema de salud Hay que tener buena alimentación Tomar bastante agua Hacer ejercicio Y obviamente ir a los controles regulares de salud ¿No es cierto? Así es Muchas gracias entonces Doctor Douglas Villarruel Él nos estuvo acompañando hoy Aquí en el tema de salud La menopausia y la diabetes Un doble riesgo Con esto cerramos nuestro sector de salud Salud Enhorabuena Cuéate Vive todos los colores ¡Suscríbete al canal!